Regresé, vamos a sobrevivir el pollo la chiquita la bollita que fea me va a salir, sin cebolla si estuviera cerca a mi cuñada, cerca de mi casa le dijera cuñada necesito una cebolla pero no vi de cerca, vivo lejos pero ahí lleva cebolla a la cebolla, al pollo le voy a echar ojo otra vez, le voy a echar porque la masa no va a llevar sal la masa no va a llevar sal, no le voy a echar sal para que escuchen, no le voy a echar sal porque lleva sal lo que es esto, es la sal, la esa cosa, la salsa, esa es como ya me olvidó el nombre entonces no va a llevar sal porque yo no quiero salado todo como les digo, si no se me siente de sal, pues ni modo, ahí me lo voy a comer así todos simples o no, le voy a echar un poquito de sal mejor que calor tengo amigos calor y sed hoy si que hice mi agua calor y sed también lo que puedo hacer para ir a caminar no creo que voy a caminar tengo que hacer los tamales tengo que hacer los tamales pues a mí así me gusta a mí uuuu al decir todos que feo, que feo cocina que feo aquí que feo allá pero así soy realidad así soy de realidad así soy de realidad le diría yo así cocino así cocino así cocino mira que no cocino así porque nadie sabe yo aprendo a hacer mis cosas hoy viendo y que me digan yo no puedo ansí yo no puedo voy a lavar las verduras y y y y Voy a lavar A ver, chile, ya los lavé Ya los lavé Uy, ya los voy a botar, ve No les digo por Un medio sofrito lo estoy haciendo Un medio sofrito Va, no les voy a hacer mucho No quedo un medio Medio sofrito para que agarre gusto Va A mi pollo grande No me gusta Si nomás lo estoy haciendo Para quitarme el gusto Las ganas de tamales Para tomármelo con café Va Ahora Voy a sacarlo Ya estuvo, yo no lo voy a sofreír más No lo voy a quemar No lo voy a echar al color No, solo va a ir así Vengo y lo meto acá Aquí Pollito y qué, pez Va a ir acá Para que quede frío A esto Le voy a echar lo que es esto Me quedo, a mí quedo Grande A esto le voy a echar lo mismo Ya me he echado un poquito de esto Por eso les digo Que yo no le voy a echar sal A la más A la más Porque esto va a llevar Ahí estoy sofriendo lo que es el chile verde y el chile rojo Necesito desocupar aquí Porque voy a A traer la masa A acá De este lado Que yo no le voy a decidir A la mascarilla Lo voy a hacer No le voy a hacer Para que quede Qué que quede Por eso le voy a hacer Le voy a echar un poquito de leche. Vengo, lo bajo un poquito, lo voy a tapar un poquito. Lo vamos a tapar un poquito aquí. Voy a bajar fuego para que se ancoche bien. Va. Voy con lo que es la masa. A la masa le voy a echar lo que le saqué, lo que es la manteca de tunco. Aquí está la manteca. Voy a echar lo que es la manteca de tunco. Aquí está. Lo voy a echar así. A esto me necesito un volantito este. Voy a estar echando el agua del pollo. Lo voy a echar lo que es la manteca de tunco. Lo voy a echar lo que es la manteca. Lo voy a echarla hoy en la cuchara. La manteca de tunco. Lo voy a echar la manteca de tunco. Lo voy a echar. Lo voy a echar. Lo voy a echar la manteca de tunco. Hola. Ve. Este. El lapio. Vamos a ver si me sale ahora. Después lo voy a poner. y la air y la masa miren y eso quita masa muéso mucho lo hecha más sopa Miren otra vez Está caliente Vamos a ver si puedo Miren, necesito revolverlo quizás primero Ay, ay, ay Necesito revolverlo Darle vuelta Déjenme poner Ya voy a chispear ahí todo Pero no se preocupen que yo lo limpo Necesito revolverlo Necesita más agua Ay, amigos Soquen Que me vaya a salir bueno Vamos a sacarle las cosas que tiene la sopa Encima Está caliente Acá había un tote Acá había Espérame, le voy a sacar las cosas que tiene aquí Lo que es el tomate Me estoy tardando porque te estoy sacando las cosas a la sopa Lo que me va a hacer Nosotros «s requiresолнدي» Me va a acercaros en esta cosita Ya que voy a sacar ya Y ya que sólo ahora Como ustedes vieron, yo le había echado bastante cebolla, apio a la sopa, entonces por eso está así. ¡Gracias por ver el video! vengan, se lo voy a dar vuelta ven, estoy sacándole sacándole el el apio y el ay amigas, miren que la batería se fue ya se van a ir otra vez ahí no, ahí se los voy a enseñar mejor cuando ya haga las cosas porque se está tardando la otra batería a cargar y esto tengo que estar haciéndolo el tamal ya, porque el pollo no puede estar mucho tiempo afuera ni la masa así que esté bueno espero que le gusten que sea un poquito de video y yo les voy a enseñar cuando yo termine de hacer los tamales oigan, porque me está llevando tiempo, como les digo esto lleva tiempo y si uno no hace las cosas bien le salen mal va pero ahí les voy a enseñar como me quedó el tamal va ahí, cuando esté el tamal les voy a enseñar con mi teléfono porque la tela esa no está va, ya le quité las cosas ahora le voy a poner ahí a la masa lo que es agua así este así va para yo poder mover esto aquí que no me vaya a chispiar cuando lo esté cuando va va está caliente le voy a echar creo que es aceite para bien le voy a echar lo que es el aceite lo que es lo que es Estoy moviendo porque es la más Dejamos usarle más agua. Así estoy haciendo la masa para no estar usando las manos, ¿Van? Poco por poco le voy poniendo agua, no todo de un solo. Poco por poco le voy poniendo agua. Voy a echarle otra cosa. Voy a echar manteca de vegetales. Esto es lo que le voy a echar. La manteca de túnco no tengo. Poco le voy a echar este. A mi papá le gustaba. Él decía, mmm, con pan sonido. Pa' mi café, me decía él. Pa' mi cafecito en la mañana, cafecito en la tarde, me decía él. Pero hoy yo le llevaba los tamales para que él se quitara su deseo, aunque no tuviera pollo. Pollo, pero a él le gustaba. Él me decía, a veces me salían bien. Me decía que me quedaba rico, pero siempre no dejaba de faltarme el pollo. El pollo siempre me faltaba. Ay, Dios mío. Es que yo no sé calcular. Es que como les digo, nosotros no nos gusta mucho el pollo. Estamos hasta de pollo. Y yo, para quitarme las ganas de tamal, lo hago así. ¿Me entienden? Ya le eché la manteca de vegetales. Uy, ya me voy a chorrear toda. Ay, ya me chorreé toda, amiga. Yo sí que no sirvo para cocinar. Soy mala cocinera. Porque uno, para aprender a hacer las cosas, no le importa cómo quede usted. O la cocina. La cosa que usted va a comer es sabroso. Bien. 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 Aquí me llevo mañana mi mamá y me quedan muertos de la noche. Gracias por ver el video.